Enero Enero se está haciendo largo Hay muestras de frío en los labios Los árboles nos están mirando No entienden nada Intento encontrar una luz La gente no habla mi idioma Todo lo veo azul La alegría está en coma Alguien me tiende una mano Y aunque lo agradezco Siento que cuando la encuentro Desaparezco Tengo una cárcel de oro Llena de fantasmas Pero hay una cosa Que todavía me salva Aunque tú no me entiendes Aunque yo no me explique Sentir que me abrazas Sentir que me abrazas Sentir que me abrazas No es que no quiera moverme No es que no quiera moverme Es que no veo razones No es que no quiera Siento que cuando camino Todo se rompe Alguien me cuenta Alguien me cuenta Que el tiempo tendrá la respuesta A veces pienso A veces pienso Que solo está Sentir que no quiera Sentir que me abrazas Sentir que me abrazas Sentir que no quiera Sentir que no quiera Todas Aunque yo no me explique Sentir que me abrazas Sentir que no quiera Sentir que no quiera Sentir que no quiera Sentir que no quiera